Argentina se juega el pase a octavos, hoy frente a Polonia, partido que se juega en el 974, estamos camino a ese estadio para vivir no solamente la previa, sino las reacciones en el partido y por supuesto el postpartido. Vamos Argentina, vamos a vivir juntos. A 5 horas de que arranque el partido, esta es la imagen ya de los hinchas argentinos empezando a caminar hacia el 974, las inmediaciones. Sabemos que va a haber un fuerte operativo porque la capacidad del estadio de 44.089 personas es totalmente inferior a lo que hubo en el estadio Lusail y hay muchos argentinos sin entradas. Por eso habrá un buen operativo de seguridad para evitar justamente contratiempos. Y en la previa de Argentina a Polonia, aquí en las inmediaciones del 974, donde va a jugar Argentina, en la previa de este partido siempre es un buen motivo para hacer un picadito y jugar el fútbol. Argentinos al 100%. La previa de Argentina frente a Polonia es imponente la cantidad de hinchas argentinos con la camiseta de la Argentina. Hasta ahora no hemos visto ninguna camiseta de los aficionados polacos. Todo es celeste y blanco en la previa de Argentina frente a Polonia, aquí en inmediaciones del estadio 974. Ustedes pueden ver, hinchas argentinos, de Mendoza, de Santa Fe, de Buenos Aires, de Rosario, de Salta, hinchas de todo el país acompañando de la selección argentina. En la previa de Argentina a Polonia, palpitando el minuto a minuto de la previa, por supuesto que el partido, y después el postpartido que esperemos tengamos la sonrisa para que Argentina avance a octavos de final de la Copa del Mundo. Imágenes desde la antesala de este gran partido, tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo, aquí en Catar, 20 a 22. Hinchas argentinos en cada rincón del país que han llegado aquí a Catar. Banderas por todos lados, camisetas por todos lados. Muchas camisetas de la Argentina, no hemos visto aficionados polacos. Hoy Argentina tendrá seguramente mayoría en este estadio que tiene capacidad para 44.089 espectadores. La gran mayoría será argentino. Alentando a la selección, tratando de sumar la victoria que lo lleve a octavos de final de la Copa del Mundo. Bueno, y en la previa de Argentina Polonia también, cumbia, cumbia argentina, cumbia nuestra, en mediaciones del estadio con la gente, palpitando la previa y disfrutando de muy buena música. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ya se abrieron las puertas del estadio. La gente ya ha podido ingresar en distintos sectores del estadio. Y ahí está, el imponente estadio 974. Lo vamos a mostrar, vamos a ingresar y vamos a ir hacia nuestro lugar para empezar a palpitar desde adentro la previa de Argentina Polonia. Ya estamos por ingresar a nuestro sector aquí en el estadio 974. Aquí se puede comprar todo el merchandising de la FIFA World Cup. ¡Gracias! 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 Este es el área de Hospitality. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Argentina! Bueno, ya estamos en la antesala de entrada al estadio. Estamos en una galería donde vos encontrás locales para comprar productos oficiales de FIFA. Seguime, que vamos a seguir y vamos a seguir rumbo al campo de juego. ¡Vamos, Án cuba! ¡Los Olsó! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Holenias! ¡Vamos, Argentina! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Se vienen los equipos para la cancha, se viene Argentina. Gracias. Se vienen los equipos para la cancha, se viene Argentina. Gracias. Se vienen los equipos para la cancha. Gracias. 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 Vamos a Argentina, estamos en octavo de final, vamos por Australia, vamos a Argentina todavía. Gracias. La Argentina le ha ganado a Polonia, victoria importante del equipo argentino, y nosotros salimos del estadio para ver cómo salía la familia Messi. Jorge Messi, su señora, la esposa de Leonel Antonella, la salida de la familia Messi después de esta victoria, y con alegría, disfrutando de esta victoria. Gracias. 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 Muchachos Bendiciones, bendiciones, bendiciones Estamos regresando de la victoria de la Argentina frente a Polonia Victoria importante para el equipo de Scaloni Que de esta manera logró el pasaporte octavos de final Para enfrentar a Australia el próximo sábado Buena victoria del equipo argentino Que logró especialmente tener paciencia para poder abrir el partido Un equipo polaco que se cerró bien en el fondo Tratando de quitar los espacios Pero Argentina en el segundo tiempo Con aquel gol de McAllister abrió el partido Más allá del penal marrado por Messi Argentina nunca perdió la paciencia Fue inteligente y esperó el momento oportuno para poder dar vuelta a la historia Ganó Argentina, se mete en octavo de final Australia el próximo sábado será el rival Vamos Argentina